Hey, dime lo que quieras porque no pregunto más No venga a llorarme que yo no soy su mamá Pa' cambiarle los pañales busque otras mujeres Pero quiero que te enteres Es que no me conviene seguir esta sociedad Yo poniendo todo, baby, tú no pones na' Tienes que jalarle pa' subirte en la Mercedes Y te recuerdo que esta oferta está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, 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 talk Hasta luego, talk, 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 talk Voy a refrescarte, tomando memoria Tuviste tu chance, tus días de gloria Y no me digas que no te advertí De repetírtelo hasta me aburrí El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte entre esos uno cero No fuiste el último, tampoco el primero Y como ayer te quise, hoy ya no te quiero El reloj ha dicho claro lo que quiero Que voy a olvidarte entre esos uno cero No fuiste el último, tampoco el primero Como ayer te quise, pero hoy Quedan diez minutos pa' que juegues Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, talk, talk Hasta luego, talk, talk, talk Ahí quedan cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, talk, talk Hasta luego, talk, talk, talk Tienes un minuto pa' sacar tus narices De mi panorama Me gozo que atender si está en la peluquería Soy alérgica a los dramas Mandiatra una nueva cama Te saca de mi cronograma Aprieta que te llegó el tren Barbie ya no quiere dárselo al tren Bebecito, no te enseñaron modales Te quedaste corto pa' romper mis chales Te te adopté otra, no cambio pañales Leches ya no hay, pa' ti no me sale Muñeco, tú sigues jugando Fortnite Que otro está metiendo la tarjeta Nike TikTok, TikTok, te saca esta The Amphite Si te recuerdo que esta oferta Está llegando a su final Quedan diez minutos pa' que hueles Aprovecha el tiempo que te quedes El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego, talk, talk, tick, talk, tick Ahí queda cinco y tú que no te mueves Aprovecha el tiempo pa' que juegues El reloj está haciendo talk, tick, talk, tick Hasta luego, talk, talk, tick, talk, tick Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita, la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón